Es un gol de diferencia 1 a 0 Recuerda, queridos amigos, la transmisión del sonido es gracias a su alcalde, amigo Don Pardoqueo Kankaj Administración Municipal 2016 Siempre en apoyo al deporte Patsum Pardoqueo Kankaj, por supuesto, sí cree en la juventud de Patsum Apoyando a esta oportunidad Al comité, presidida por Marco Aurelio Cushtay Comité de Fútbol, que domingo tras domingo Ha venido trayendo una sana diversión acá a la juventud del sector número 2 De nuestro bello Patsum de mis recuerdos, la tierra del Zoom Así que queridos amigos, marcador por el momento 1 a 0, por supuesto ganando el equipo Real Shepatá La tierra del Patoqueo Kankaj Gracias por ver el video.